wow este es el Anolis más poderoso de este tamaño de lo que tengo aquí en nuestro jardín a pesar de que no te teme cuando tú le pasas por el lado una vez que lo tiene atrapado tiene bastante fuerza es poderoso y quiere irse este es un macho el mismo ha cambiado inmediatamente de color puedes ver que ahora tiene una coloración cremosa más clara que la que tenía cuando lo vimos recién en apariencia es bastante similar a una iguana y emite unos sonidos bastante reconocidos cuando le estás molestando el nombre de Anolis cabezón lo recibe gracias a su cabeza prominente puedes ver las musculaturas de sus extremidades mira sus bíceps sus deltoides y sus garas su mordedura es la más fuerte de estas tres especies que comúnmente te muestro en nuestro grandioso canal que es el disticho el cabezón y el lagarto verde de aquí de la española recuerda que estamos grabando desde República Dominicana estos animales pueden coincidir con otros que se encuentran aquí en el Caribe estamos viéndolo a detalle cosa que no habíamos hecho con este ejemplar en específico la habilidad de cambiar de color en su pigmentación al parecer es mejor que en los otros que te he mostrado al instante de haberlo sostenido su color ha cambiado es posible que la pigmentación oscura la haya obtenido cuando estaba en aquel árbol con el objetivo de captar más rayos del sol recuerda que los colores oscuros tienen a absorber más luz solar más radiación por lo tanto también más calor razón por la cual ahora tiene este color más claro está en la sombra y se siente en peligro evidentemente no le está solo estamos observando su belleza admirando toda su anatomía aquí como estás viendo su cola está torcida lo más probable es que la haya perdido tras una pelea estos suelen pelearse bastante cuando uno de los machos invade su territorio los lagartos cuentan con dientes para visualizarlo vamos a provocarle como solamente hay que intentar tocarle la boca tal cual mirar ahí lo puedes ver a pesar de que tiene sus pequeños dientes traseros es totalmente inofensivo para el humano solamente lo utiliza para alimentarse de sus alimentos ¿cuáles son? ¿cuáles son? pues ellos se alimentan de hormigas de insectos pequeños principalmente los voladores pero también puede alimentarse de flagas como son las cucarachas manteniendo el equilibrio del ecosistema entonces estos animalitos pequeños le sirven de alimento mientras que él le sirve de alimento a otros más hay un contenido que te hablo sobre el ciclo de la vida incluyendo a este reptil puedes ver como son sus ojos son hermosos parece una decoración que se incunda toda su visión cuando están asustados al igual que la mayoría de animales suelen respirar más rápido esto lo hacen como un mecanismo de alerta para prepararse para pelear o huir puedes ver como ventila es porque evidentemente esta situación en la que una persona lo tiene sostenido no es común no es común para ellos normalmente son ignorados sus patas tienen un buen agarre sin embargo no lo es tan efectivo como lo son los de la salamanquesa esos otros usualmente andan en las persianas y en las paredes pero en las noches alimentándose de pequeños insectos voladores también manteniendo el equilibrio de nuestro ecosistema el factor determinante es dependiendo de la superficie donde vayan a desplazarse el anolescabezón al ser más pesado suele andar en las ramas y en lo llano en cambio la salamanquesa puede adherirse incluso al cristal su espada se lo permite de todos modos en otro video voy a hacer las diferencias entre una salamanquesa y un lagarto cualquiera de estos tipos anolis ya que son diferentes especies aunque ambas tienen la forma de largas antijas si te encuentras un ejemplar de esto pues debes saber que no contiene ningún tipo de veneno ni nada con que eyetarlo obviamente y que es totalmente inofensivo para el ser humano por ejemplo vamos a dejar que nos muerda ni siquiera quiero moverme ahí lo ha logrado no lo es para nada su fuerza no es suficiente como para hacerte daño vamos aquí que esta piel es más fina quizás piensa pero ponte lo ahí vamos a ver ni siquiera quiere atacarme es que nosotros no somos su comida muy bien vamos a dejarlo libre y lo voy a dejar cerca de donde estaba de modo que se integre nueva vez wow mira otro inmediatamente ocupó su lugar no esa es la hembra y ese ejemplar es similar al que grabamos con anterioridad de cual te voy a mostrar el video inmediatamente termine de este para que lo veas a detalle también así que vamos a colocarte aquí mira los lagartos después que tú tienes un rato en tus manos se quedan quietecitos es que no saben si ya pueden irse si ya pueden ser libres lo que me permite en ocasiones grabarlo así a tal grado de detalle guau que hermosura al cabo de unas horas he avisado que está en el mismo lugar donde lo encontré mira soy Diego Sánchez Cabrera nos vemos en el siguiente video oye ese chijirido donde está donde está son dos chijirido 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 chijir Δ